Bueno, es este resumen de este Tour de Slovakia. Estamos en esta carreta de la Catedral de Punto 1, vuelta por etapas, cuatro etapitas, tres llanas y una de media montaña, ¿vale? Pero bueno, estamos aquí viendo cómo Vola está tirando falta de ocho kilómetros. Viene esta carrera. Pero bueno, se retira un corredor del Evo Pro. Y bueno, vamos a ver, porque aquí Vola tiene a los seis ciclistas, de momento es un grupo de 58 ciclistas. Y veremos, aquí Leysen está diciendo basta. A ver, se pone a tirar Gustavo Cersa al Veloso. Pero aquí de momento, ahí están los Krippel muy bien colocados. Pero bueno, vamos a ver, porque Andreato, Peters, por aquí no... ¿Estos quiénes son? Ah, este es Massen, ¿vale? Digo, yo creo que un coño es ese. Y digo, no sabía quién era este. Pero bueno, empieza el sprint, empieza el sprint. Y Gansowski empieza a lanzar, ojito con el sprint final. Que esto pica hacia arriba. Gansowski se para. Zurlo, Zurlo de momento. Timo Rosen, Timo Rosen, victoria para... Cuidado con él, llega la llegada, la llegada por la derecha de Greipel. Que yo, claro, no me va el este, no, no, es que ha ganado victoria para Greipel por delante de Caldeira. Timo Rosen, de Lavalek, de Zurlo, de Fulso, de Van der Mer, Frank, Auger, Filsen. Yo no sé qué ha hecho Filsen, porque ha quedado hace un segundo, siendo el mejor sprint que había. Pero bueno, de Marky, Bresciani, Peters, Griegle, Guinowski, Rosa, Massen y Guardini. Bueno, nos vemos en el podio para ver la victoria de Greipel. La victoria de Greipel por delante de Caldeira, Rosen, de Lavalek, de Zurlo, de Fulso, de Van der Mer y Frank. Están Powell, Fran, el corredor de Abeludo y a la general, pues Greipel es el primer líder, con 6, el segundo Caldeira, Ventoso, Rosen, Grosser, Jener, de Lavalek, Rieger y Zurlo. Y es que no te va a finalizar la etapa, estamos en esta llegada. Viendo aquí el sprint al menos con Diven, con Christian Nisch y con Boulding. Boulding, que están en la fuga, que tienen solo 50 segundos, con el gran grupo, que aquí viene tirando por Kroll de Apple, está Bora, está EPM, está Orbea. Pero bueno, vamos a ver. Bueno, sí, voy a poner los... no, voy a poner los sprinters, ¿vale? Pero bueno, por ejemplo, hay un naranja aquí que es Wallstey, ¿vale? El corredor de Beath, que se ha quedado, pero se ha quedado hace muchísimo tiempo. Que no han dejado ni un solo compañero y ahora Van der Mer está... o sea, acaba de pinchar o acaba de caerse y bueno, ya veis que... Están yendo por libre, los corredores de Beath, cada uno va por su cuenta. Pero bueno, quedan 11 kilómetros para niña, le meten a puntitos a cazar a la fuga, tienen 30 segunditos. Hoy veremos qué tal si los Bora se robarán en el liderato, pero veremos quién se puede llevar esta segunda victoria en esta segunda etapa. Pero está a puntito de ser que te ha cazado por el gran grupo. Vamos a empezar esta subidita final y vamos a ver, porque quizá Graeper está... Hoy Graeper otra vez está muy bien colocado, Phyllis en la parte que está a su rueda hoy, Krieger, Zurlo, Caldeira, De Lavalle, por aquí está Fran, Van Goten, Levassev, por aquí Ferase, Otema. Y ahí empiezan aquí a lanzar los sprints. El compañero de Graeper empieza a lanzar el sprint, por aquí aparece Cancelos y también el compañero de Corredor Checo. Vamos a ver quién empieza a lanzar, porque queda ya solo un kilómetro y medio. Madre mía, que eso queda un kilómetro y medio ya, y están aquí, último kilómetro. Madre mía, si están estos ya entramos en último kilómetro. Graeper, Graeper, madre mía le ha remontado a Phyllis y le ha remontado al final. Por delante de Victoria, por delante de Phyllis. A ver, lo diré bien. Victoria de Phyllis en por delante de Graeper. Krieger, Gagliose, tercero, Zurlo, Caldeira, De Lavalle, Fran, Soto, Guardini, Auer, De Fulen, Horván, Goten, Kanszonski, Otema, Levaser, Van Barley, Jenner, Leysen, Peter. Completan el top 20, pues nada más si el podio va a ver la victoria de Phyllis. Una victoria de Phyllis en por delante de Graeper, Krieger, Zurlo, Caldeira, De Lavalle, Fran, Soto, Guardini y Auer. Y en la general, Graeper sigue siendo líder, con 6 segundos sobre Phyllis en Dibben a 8, con Seye, Bullding, Caldeira, Ventoso, Krieger, Rosen y Grosser. 13 kilómetros para finalizar esta tasa de etapita. Y bueno, etapita muy movida, muy movida. Ha habido algún abandono que otro, aquí lo vais a ver un poco por encima, ¿vale? Porque ha habido unos cuantos. Se ha abandonado de full, ¿vale? Ha abandonado también el Joff y también ha abandonado, creo que si Bieglen también, o sea, Soto de full que estaba bien en la general. Pero bueno, o sea, ahí Forfan, ojo, que ataca de Marky, ataca de Marky. Ahí pone Bavely, McCorny, Slim, Soto, tirando muy fuerte, Sau. Ojo, ojo a la llegada, ¿eh? Que la llegada... De estas llegadas complicadas, de que va picando hacia arriba con el... Ojo, ojo, que ataca Phyllis en... Ataca Jasper Phyllis en... Bueno, bueno, qué locura es esto. Ahora va Soto, Nelson Soto, McCorny, de Marky... Y ahora toca la subidita, esta subidita y vamos a ver, ¿eh? Vamos a ver cómo se plantea esta subidita. Aquí ahora se pone a tirar de Marky. En primera persona, claro. Bueno, quedan 101. Pero que ya veis el ritmo. El ritmo está siendo durísimo, ¿eh? Hay que hacer, van a cazar ya Phyllis en con Declaim. Y ahora aquí a ver quién es el siguiente que lanza el ataque. O que alguno lo va a probar más. Aunque vamos a ver, ¿eh? Porque empieza la bajadita y, ¿eh? Ojo, que esto ya es línea de meta casi, ¿eh? Ojo, va Bavely. Ahí con Lunke, con... De Marky. Vamos a ver, 3,4 kilómetros. Últimos 3 kilómetros ya de la etapa. Bavely sigue tirando muy fuerte. Vamos a ver quién se puede llevar esta victoria. Porque de momento va a estar cara. Ahí, mira, para el libido con Paul Mertens. Ojo, ojo, que ya estamos... Uy, estamos en último kilómetro. Si esto es ese último kilómetro ya, madre mía. Pero qué locura es esto. Bueno, vamos a ver ahí. Paul Mertens, Paul Mertens, Paul Mertens, Paul Mertens, Paul Mertens, Paul Mertens. Victoria para Paul Mertens. Segundo va a ser Phyllis en... Te puede atacar, incluso. Diego Rosas III, con Brestiani, McCorney, Rosenbach, Powers, Van Barley, Willems, De Marky, Ochoa, Lemoine, Sweet, Creeper. El aseo decimoquinto no está nada mal, Creeper, porque no era una etapa para ti. Combat, Peters, Kling, Casemiro y De Kete. Pues bueno, vamos a ver la victoria del corredor de EPM. Y yo creo que... No sé si ha ganado... Bueno, no sé quién es el nuevo líder. Si hay nuevo líder, claro. Pero yo creo que sigue siendo Creeper. La victoria de Paul Mertens, Paul Mertens, Phyllis en Rota, Brestiani, McCorney, Ross en Powers, Van Barley, Willems y De Marky. La victoria del corredor de EPM, que la verdad es que la han preparado muy bien, porque han sido todos los ataques y han puesto el tronecito para que pueda ser buena. Y a la general, Phyllis en Rota es el nuevo líder, con Creeper al mismo tiempo, Paul Mertens, Diven, Selle, Budin, Caldera o Tema Ventoso. Y creo que entre los 10 primeros. Menos de 13 kilómetros para finalizar la etapa. Y ojo, cómo está la tapita, ¿eh? Cómo está la tapita, cómo está la tapita. Pero bueno, veis aquí un grupito de 33. Bueno, hace un día... Ahora ha bajado el viento, pero a 31 kilómetros. Pero hasta hace un rato estaba a 42 kilómetros por hora. Bueno, le falta de 80 planetas al día aquí, partísima. Pero bueno, en este grupo de atrás viene Bommel, Mazzcabe, Guardini. Por detrás viene Van Herdus, con Bernas, con Doge, Walfe, Van Mert, Rakanid, Loij. También viene más atrás. O sea, está siendo una etapa durísima. Ya veis cómo vienen aquí todos muertos. Crecen un día de perros de viento brutal. Y eso que el pelotón ahora mismo está parando muchísimo por el viento. Porque, claro, los vergarios no tienen fuerza. Incluso el grupo este de atrás, con Wynowski, Filosi, Gwyneth, Willen, Lemoine. Incluso podrían entrar, ¿eh? O sea, porque al final quedan 6 kilómetros para la línea de meta. Veremos si alguno... Yo... Vale, ¿cómo se para este sprint? Porque, claro, aquí ha habido mucha limpia de ciclistas, de sprinter. Y, o sea, de sprinter sí. Aquí vamos a ver... Puf, esto va a subir un sprint. A cara al perro. En el último kilómetro y medio. Ahí empiezan a subir. Vamos a ver, Demar, que ahí empieza a sprintar. Mamikin, no. Combat. Alguno empieza a sprintar ya. Empiezan a sprintar. Ahí te la vale. Frizo. Gano, este es Nanspeter. Nanspeter de momento en cabeza. Madre mía. Madre mía, Filesen, chaval. Qué potencia. Tienes que un, se nota que es el mejor de la Vale. Es el segundo. Van Barley. Van Barley ha sido tercero. ¿Para qué Van Barley tercero? ¿Cómo ha tenido que ser la etapa? ¿Y cómo ha tenido que ser un sprint de último kilómetro y medio a todos a lo que den? Pero bueno, mira, entra el grupo de atrás al final. Caldera ha sido cuarto. Rosen, Gripel, Polmerten, Soto, Demar, y Roseto. Diego Rosa para Files en esta última etapa. Y el final, claro, la victoria ha certificado a la general. Porque esta victoria iba a empatar con Gripel y Gripel ha sido sexto. De la Vale ha sido segundo. Van Barley tercero. Caldera, Rosen, Gripel. Que va a ser segundo a la general. Polmerten, Soto, Demar, y Roseto. Han quedado entre los diez primeros. Pues nada. Y el corredor de Apple creo que también ha ganado la general. Con Gripel segundo, Polmerten, tercero. Cono Suid, Jonathan Diven, Seye, Budin, Caldera, de Aravalle, y Otema. Al final, los tres ciclistas que han ganado las cuatro etapas están los tres primeros de la general. Como se nota, pero bueno. Luego, la montaña ha sido para Kevinista. Por delante, Otema y Chapalud. Los puntos para Files en. Por delante, Gripel y Caldera. Los jóvenes para Files en. Por delante, Seye y de la Vale. Y por equipos ha ganado Stovic. Por delante, Gukami y Ferrari. Así que bueno. Pues hasta aquí ha llegado este Sturdes. Eslovaquia. Nos vemos en el siguiente. Hasta luego.